Integrantes del Observatorio Ciudadano en Benito Juárez hicieron un llamado al Ayuntamiento Local y al Congreso del Estado para revisar a profundidad las concesiones de los servicios que se están haciendo, a fin de evitar que se convierta en un litigio permanente contra las concesionarias en las próximas administraciones y darle facultades a la comuna para revertirlas en caso de incumplimiento. Luego de la concesión del alumbrado público, el coordinador del Observatorio Ciudadano Municipal, Ergar Durán, pidió al cabildo revisar las ventajas sociales, económicas y técnicas que tendría la concesión del rastro municipal, que es el siguiente servicio que la autoridad municipal ha puesto sobre la mesa. Señaló que los municipios deben tener administraciones modernas y eficientes, pues una de sus labores más importantes es ofrecer servicios públicos de primera, en la recoja de basura, tratamiento de residuos sólidos, rastro municipal o alumbrado público, entre otras. Se aclaró que no están en contra las concesiones, sin embargo existe la necesidad de cuidar tres aspectos fundamentales. Primero, que la concesión garantice un servicio moderno con atención inmediata de calidad y cobertura total. Respaldo con personal calificado y respuesta inmediata a los reportes. En segundo lugar, que se cuide que no se graben las finanzas del municipio. Y tercero, que tengan criterios de exigencia y rigor en los programas de operación, revisando el costo-beneficio.